Vamos a ver, ahí ya tenemos las elegidas de esta primera entrega de estreno. Son casi, casi las 8 de la mañana. Sí, esto no es ficción, Juan Carlos. Es verdad, hablamos y escuchamos fundamentalmente las precisiones del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, respecto del derecho de admisión aplicado a los barras de Boca Junior que no podrán estar en los superclásicos. Que estuvimos junto con el Secretario de Seguridad, realmente preocupados por una decisión tal vez llamativa, e intempestiva de alguna manera, a través de distintas resoluciones judiciales y hoy en algunos diarios marcaban que se había levantado el derecho de admisión de algunas personas que tenían vedado el ingreso a la cancha y que para esta Secretaría de Seguridad se entendía de que ese cambio en las reglas de juego de alguna forma ponía en riesgo la seguridad del espectáculo. De levantarse el derecho de admisión del señor Mauro Martín y el señor Diceo, mi votación en el Consejo de Seguridad iba a ser porque el partido se juega a puertas cerradas, porque entendemos y porque tenemos diferentes, obviamente ustedes saben que a la hora de evaluar los riesgos de un partido se tienen en cuenta diferentes información y que no íbamos a permitir que se jugara si la dirigencia del club no asumía la responsabilidad y una responsabilidad no solamente de la palabra, que sabemos que el señor Angelisi en ese es una persona honorable, pero que Boca Juniors debía dejar constancia por escrito y hace un ratito ha llegado la notificación de Boca Juniors donde los dirigentes del club nos comunican que para este domingo sigue en vigencia el derecho de admisión del señor Mauro Martín y el señor Rafael Diceo, que ustedes saben que por una resolución judicial un juez autorizó y le intimó a Boca Juniors a que nuevamente lo haga socio del club Boca.